Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de programación con Vue. En este nuevo vídeo vamos a ver cómo hacer peticiones AJAX a través de VueResource, que es una librería externa. Está muy bien implementada dentro de Vue, pero eso sí, vamos a ver cómo vive dentro de Vue, por lo tanto necesitamos llamar primero a Vue, luego a su librería y luego a nuestro archivo. El archivo que tenemos en el index.html está desde cero, para que veáis cómo podemos hacer esto paso a paso, porque aquí es donde mucha gente coge y revisa, pues hace primero la carga de VueResource o no lo carga en el orden en el que toca, por lo tanto no le da el resultado que necesita, sino que te tira el error y punto. Vamos a ir al navegador, primero vamos a coger nuestro cdn del Vue, vamos a copiarlo, vamos a pegarlo dentro de nuestro html, seguidamente vamos a ir a VueResource, vamos a, aquí atrás tenéis la página, es un paquete de github, ¿de acuerdo? VueResource, como os digo, no es del creador de Vue, hay una librería muy parecida, pues no es exactamente igual en realidad, que se llama Axios, que es del creador de Vue, ¿vale? Por lo tanto podéis emplear una como otra, el funcionamiento es exactamente el mismo, de hecho el código es exactamente el mismo, lo único que pasa es que habría que quitar el http por Axios, pero bueno, los verbos son get, post, put, delete, etcétera, son exactamente los mismos, ¿vale? Venimos aquí y cogemos nuestro cdn, en este caso, bueno, de donde más rabia os dé, vamos a cogerlo desde aquí, copiamos la, la ruta, ¿de acuerdo? y creamos el script con este cdn, ¿vale? Sol, sin nada, copiamos el script, y luego, pues, por supuesto, y esto es obvio, nuestro script, donde nosotros vamos a crear la instancia del Vue, ¿de acuerdo? Sol, sí, yo lo tengo en el VueJS, perfecto, bien, estos son los tres sencillos pasos para cargar VueResores dentro de nuestro proyecto, sin testar con Webpack, con NPM, o con cualquier otro gestor de paquetes. Ahora vamos a crear nuestra aplicación, como siempre, hasta ahora lo hemos hecho, ¿vale? New Vue, dentro tenemos el elemento main, que es el punto de anclaje, esto ya es muy común, ya tenéis que saber hacerlo todos, tenemos la data, que es el modelo, dentro del modelo vamos a crear una lista, va a ser un array vacío, que esto será para recibir los datos que nos llegue a través de HTTP, ¿vale? Una petición AJAX, a través de HTTP puede tener dos resultados, uno que sea un acceso a una base de datos, pero por norma general, nos va a devolver, pues, un archivo en formato JSON, este archivo, luego lo vamos a leer nosotros, lo vamos a interpretar, y lo vamos a mostrar dentro de nuestro DOOM de HTTP, ¿de acuerdo? Las peticiones AJAX son asíncronas, esto quiere decir que es independiente, o sea, hace la petición al servidor, sigue cargando nuestra página web sin ningún problema, y cuando recibimos la respuesta, es cuando la mostraremos, por eso, estas peticiones se hacen a base de promesas, si no sabes lo que es una promesa, te dejo el curso de JavaScript, donde puedes ver qué son las promesas, y cómo funcionan dentro de JavaScript, ¿vale? Pero bueno, que es algo muy sencillo, simplemente se invoca un método, y este método, a través de una promesa, pues, se invoca a un siguiente, que es, una vez que se ejecute el primero, se ejecutará el segundo, ¿de acuerdo? Es un poco así resumido lo que es una promesa dentro de JavaScript. Bien, ya tenemos nuestro elemento EL, nuestro elemento data, nos falta el elemento, por ejemplo, en este caso vamos a hacer el método, ¿vale? Si has visto el tema de los ciclos de vida, dentro de Google, sabrás que hay un punto, dentro del ciclo de vida, que se llama mounted. Este punto, es justamente en cuanto la instancia se monta, dentro de nuestro navegador, del intérprete de JavaScript, y es ahí donde vamos a llamar al método, que haga la petición. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, es llamar a este punto, mounted, dentro del ciclo de vida, ¿vale? Y de momento lo vamos a dejar vacío, aquí es donde haremos la llamada, al método. Ahora vamos a crear nuestro objeto methods, y dentro de él vamos a poner un cargar, cargar AJAX, ¿vale? Bien, ¿qué va a hacer este cargar AJAX? Es aquí donde nosotros vamos a hacer la petición AJAX al servidor, y este servidor nos va a devolver un archivo JSON, que después o posteriormente, en la promesa, vamos a masterizar, o vamos a renderizar, dentro del DOM de HTML. ¿De qué modo? Bueno, pues aquí es donde vamos a emplear también, vrs, con this, $http, get, el verbo get, ¿vale? Get nos pide una URL, la URL de donde nosotros vamos a hacer la solicitud del archivo JSON, en este caso la vamos a hacer de random users, vamos a ir a la página web de random users, random users, venimos aquí, nos vamos a dirigir aquí a la parte de documentación, y nos vamos aquí a results, ¿vale? Esto es simplemente de ejemplos, una pincelada de lo que se puede hacer con AJAX, ¿vale? Y vamos a venir aquí, y vamos a recoger esta URL, ¿vale? Esta de aquí, random users, .me, API, valent, results, es igual a 5.000, nosotros no vamos a pedir 5.000 resultados, porque me parecen exagerados, para lo que tenemos que hacer, que es un ejemplo sencillo, entonces tampoco es necesario, pero bueno, vamos a decir que hago la petición a esta URL, y en este caso en vez de 5.000, como ya os he dicho, vamos a pedir 50 solamente, como hemos dicho, esto es una promesa, entonces necesitamos el método DEL, dentro del método DEL, recibe un parámetro, bueno, en realidad vamos a hacer una arrow function, ¿vale? Que es como si, y hate usamos una función anónima, y le vamos a pasar la respuesta, que esto sea lo que vamos a recibir, ¿vale? Y con la respuesta es lo que vamos a, nosotros añadir dentro del modelo lista, y una vez que tengamos esto, ya tenemos la, ya lo tenemos hecho, ya tenemos la petición a ya fecha al servidor, y ya tenemos la respuesta recibida, solamente tenemos que luego mostrarla dentro de nuestro HTML, vamos a hacer thisLista, es igual a respuesta, punto body, punto results, ya te voy a explicar, por qué el body y por qué el results, ¿vale? Porque aquí, tú ves, estamos recibiendo la respuesta, pero el body y el results, ¿a qué viene? Esto a qué viene. Vamos a hacer dentro del HTML, a montar nuestro, nuestra instancia V, dentro del elemento main, y vamos a llamar a lista, para, bueno, vamos a mostrar dentro del pre, y vamos a decir lista, que me la muestre, pero bien, ¿tú crees que esto ahora funcionaría? O sea, ¿crees que esto ahora si yo tal cual lo cargo funcionará? Vamos a ver qué sucede, como vemos, no me devuelve nada, me devuelve un array vacío, el modelo existe, ¿vale? Vamos aquí, vemos que el modelo, hasta la instancia, que lista existe, pero lista está vacía, o sea, no tiene absolutamente nada, pero por qué no tiene nada, si yo en el código, le he dicho de la promesa, en la función del, que me asocie, la respuesta que hemos recibido, a lista, porque no hemos dicho en ningún momento, en qué punto de la aplicación, este método se va a ejecutar, cargar a yax, es un método, y como tal, necesita un escuchador de evento, necesita algún evento, que lance este método, no le hemos dicho que, entonces, aquí le vamos a decir, mounted, this, cargar a yax, es aquí donde vamos a lanzar nuestro evento, ¿sabes? es justo cuando se monta la instancia del buey, cuando se crea, después de crearse, se monta, pues justo en ese momento, vamos a llamar a este método, que nos hace la petición, ajax, http, ¿de acuerdo? y nos devuelve la respuesta, y nos modifica el modelo, en este caso, con la respuesta que hemos recibido, ahora sí, si yo recargo, tendremos aquí, la lista, ha tardado un poquito, siempre ha tardado un poco la primera vez, porque no lo tiene renderizado un caché, ¿vale? pero ahora sí que yo tengo aquí, toda la lista, bien, ¿por qué hacemos lo de, como os he dicho antes, respuesta, body, result? muy sencillo, fíjate en esto, console, log, respuesta, voy a imprimir en consola, solo la respuesta, ¿de acuerdo? y si vengo aquí a la consola, vemos que tengamos, de la misma respuesta, nos devuelve diferentes objetos, ¿vale? en el objeto body, result, si os fijáis, en el objeto body, dentro del parámetro results, tenemos un array, de objetos, de 50, que es justamente la apetición, que nosotros hemos hecho, entonces tenemos que acceder, hasta este punto, gracias al dot operator, o sea, al operador de punto, nosotros podemos, hacer esta respuesta, movernos hasta, el elemento body, y movernos hasta, el elemento results, podemos recorrer, ese objeto, como lo hacíamos, cuando recorríamos, por ejemplo, las listas de renderizado con web, pues exactamente igual, a través del dot operator, nos vamos moviendo, por eso hacemos este body results, ¿vale? si os fijáis, dentro de este body results, tenemos luego diferentes opciones, tenemos, bueno, diferentes opciones, tenemos todos los resultados, cada uno en un objeto, ese objeto, a su vez, tiene diferentes, más, o sea, es como un modelo, tiene diferentes parámetros, podemos tener, por ejemplo, el parámetro, yo que sé, aquí, bueno, podéis ver todos los que hay, ¿no? ID, por ejemplo, tiene argument, seller, length, name, etcétera, ¿vale? Tenemos el email, tenemos el, sell, bueno, todo lo que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a renderizar en esta lista? Pues vamos a renderizar, por ejemplo, el name, first name, ¿de acuerdo? ¿De qué modo lo podemos hacer? Yo ya tengo cargado dentro del modelo en lista, toda la devolución que me ha devuelto la petición, pero ahora tengo que recorrerla, ¿cómo hacíamos para recorrerla? Pues con un for, que damos un null, link, dentro del link le pasamos un for, le decimos, lo hemos llamado lista, por ejemplo, persona, lista, y lo que vamos a renderizar dentro de nuestro HTML, es la persona.name.firstname, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, claro, vamos a cargarlo, bueno, no, pues no es exactamente así, nos fijamos, body, results, cada objeto, tiene el suyo, y aquí tendremos name, si pulsamos encima, veremos, name first, ¿vale? name first, entonces, si recargamos, ahora sí, ¿ves? hemos recorrido los 50 resultados que nos ha devuelto, y solo hemos cogido de este resultado, de body results, nos hemos ido hasta cada uno de ellos, nos hemos ido al objeto name, y de ese objeto name la propiedad first, ¿veis? el primero, easy, pues aquí lo tenemos, easy, es así de sencillo, recordad que aquí, dentro del html, ya no tenemos que hacer el respuesta, body, results, name first, no, porque dentro de nuestra petición, IACS, ya hemos dicho que estamos dentro de respuesta, body results, luego tenemos que recorrer nuestro html, a partir de ese punto, hacia adelante lo que queramos, ¿vale? Esto es una pincelada muy sencilla, de lo que pueden ser las peticiones IACS, exactamente igual se puede hacer con axios, como os he comentado al principio del vídeo, axios sí que es verdad que es, es una librería externa a Vue, pero es por el, está hecha por el creador de Vue, por lo que, bueno, él te recomienda que utilices axios, pero es exactamente lo mismo, o sea, ya os digo, habría que cambiar, cargar su librería, por supuesto, y cambiar este hashtag o dollarsciencehttp.get, por poner aquí axios, ya está, o sea, si vais a su cdn, y veis la información de cómo se usa, etcétera, su documentación, veis que es exactamente lo mismo, pero solamente cambiando ese verbo axios, por htpc, ¿de acuerdo? Bueno, nada chicos, un saludo, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.